Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. Pobrecito. Muchachos, pongamos las pilas porque esta prueba está complicada. Más perdida esta prueba. Más perdida que... ¿Sacamos esto de acá? Dale, Martín. ¿Quién sabe el del sapo Pepe? Yo. ¿Vos sabés? Ah, bueno. Vos vas a cantar. Es que yo no sé. Perdemos. Pero canten todos. Sí, sí. Obvio, boludo. Dale, el sapo Pepe, dale. ¿No sabés otra más fácil? Que los cumplan. No, no, eso es una canción infantil. El payaso plin plin. Se pinchó la nariz y a los cinco minutos hizo fuerte. Ah, chido. No sé qué razón. Pero dale porque eso va a terminar. Bueno, dale. El sapo Pepe, ahí. Dale, todo ahí. Vamos. ¡Franches! Vamos a hacerla afuera. No, se fría. Bueno, dale, che. Dale, vamos. Me quiero pegar un tiro. ¿Sí? Así. ¡Bum! Un tiro acá, acá. En el medio de la... Ahí. ¡Bum! Ahí. Pero bueno, vamos. Vamos, acá. Mario, vení. ¿Acá? Sí, ahí. La concha de la lora. Sí. Sí. El buen gusto de la gente está ahora ponerte a la panza. Dale. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracia! Sí, sí, sí. ¡Sapo Pepe! Todos participen. Vale. Bueno. Eh... ¿Cómo es la canción del sapo Pepe? Yo tengo un sapo... Yo tengo un sapo que se llama Pepe. ¡Dale, cante loco! Jajaja. Estos son los bravas de coreografía pelotudo. Y de ustedes me siguen. Jajaja. Jajaja. Dale, va. Yo te la canto... Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Que salta, salta por todo el jardín. Que decola el color verde. No me hace sentir que se llama Pepe. Me tengo Pepe de mí. y el salta, salta, te vas a marear, te vas a marear, te vas a marear, yo tengo un sapo que se llama Pepe, te salta, te salta por todo el jardín, te rompiste los peces, yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta, te salta por todo el jardín, te rompiste los peces. Ahora una vuelta, una vuelta acá, tenés que hacerlo que yo te digo. Y el salta, salta, dale Pepe llora, y el salta, salta ¿Una vuelta de rol? Sí No, me rompo la cabeza No, 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 ve el folguete Ya no está la perdida ¡Bravo! ¡Eh! Muy buena, muy buena ¡Bajo! ¡Bajo! ¡De acá! ¡Bien, seis! Pepe, la verdad ¡Eh! ¡Cadejo! ¡Con esa la manito! ¡Dale, la bonitita la bonitita! ¡Se hace el sexy! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El color verde! ¡Siempre salta así! ¡El rol, el rol! ¡Te digo! ¡Vente, vení! ¡Y el salta, salta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Y el salta, salta! ¡Te vas a marear! ¡Con todo lo que sacaste de acá! ¡Sí! ¡Le ponés una cabeza de ajo picada! ¡O dos! ¡Mejor para el más rico! ¡Un poquito de queso crema! ¡Estuvo buena! ¡Mayonesa! ¡Sí! ¡Pimienta blanca! ¡Qué es lo que hiciste que hiciste! ¡Un poquito de orégano! 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 ¡Mini pepper! ¡Cool! ¡Mayonesa, queso y ajo! ¿Te gustó? ¡Hacía años que no veía algo tan movido! ¡Movidito! ¡Vos tenés el don, Mati! ¡El don! ¡Y lo tuyo! ¡Un programa para el infanito pandiles! ¡Y lo tuyo! ¡Che! ¡Así! Bueno Creo que ya está, ¿no? Le digo Pepe, vení Y el salta, salta Pepe Y el salta, salta Y el salta, salta Esta vez se va a cobrar a mi sobrinita Le digo Pepe, vení Y el salta, salta Pepe, vení Son guachos, ¿eh? Son guachos ¡Que se vea! ¡Que salta, salta Me vas a malar! ¡Me vas a malar! El rol lo hicieron, ¿eh? No, ahí no Yo lo hice, crack Mal ahí No sabía que lo sabías hacer, Mati, re bien ¿Qué? No sabía que lo sabías hacer, re bien Era tuyo, Mati ¿Se está pudrido este ajo o qué? Acá animar gestas infantiles Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿No? Se pudre el ajo ¿Qué? Lo mío son los niños Porque los grandes ya me cansan Me cansan mucho Lo mío son los niños Porque los grandes me cansan mucho ¿Cómo estuvo la gloria de Fida, Mariano? Mucho piso, mucho piso Mucho piso Che, esto ya está Mojito, mojito ¿Pues si ya está eso? Te voy a morir Te voy a marear Yo tengo un sapo que se llama Pepe ¿Sabes hace cuánto que nos voy a Salita? ¿Y qué tal? Está rica Che, el rol estuvo bueno, ¿no? Sí, salió Estaba muy rico el rol Salió mortal Era un rol de Filadelfia con... ¿Cómo salió el rol? ¿Te gustó? Increíble, era tuyo, Mati Y el piso... Chuchi, quiero chuchi El piso cuando dije... Al piso, ¿no? Quiero chuchi Yo nada más quiero ver el compilado de todos tus accidentes acá Ella quiere más, yo le doy más Así está bien, decosó Ah, un poquito más ¿Querés que sufremos?